¿Qué es el marco de lo legal para poder exigir ese aseguramiento? Y los jueces también han aceptado al aseguramiento de esos bienes. El abogado de la contraparte, el abogado representante por resalde la ex primera dama, Rosalena de Lobo, tendrá que oponerse a esas medidas en caso de que consideren que no son propias al proceso. En caso de que el juzgado rechace esa solicitud por parte del representante por resalde la ex primera dama, tendrá que interponer los recursos que le franquea la ley para la oposición de esas medidas. Dentro de lo que hemos visto todavía el proceso se sigue desarrollando con normalidad y tendremos que estar atentos a ver cuál es el normal desenvolvimiento del trabajo, tanto del Ministerio Público como de la parte defendida. Sí, claro, el aseguramiento de bienes es una medida cautelar que permite hacerlo el proceso penal. Acordémonos que por la ley de privación de dominio no se puede determinar o no se puede hacer una separación de qué bienes han sido obtenidos en base a la buena fe o por medio de fines lícitos, porque una vez es procesada ya por actos de corrupción, estos bienes se contaminan. Los bienes que pudieron haberse obtenido de forma lícita se pudieron haber contaminado con los bienes obtenidos de forma ilícita y es por eso que la UFESIC y el Ministerio Público han pedido el aseguramiento de esos bienes. Abogado, esta situación, dice el expresidente Porfirio Lugo Sosa que los inocentes están presos, los corruptos están en las calles, los patos le están disparando las escopetas. Bueno, sí, miren, son casos delicados, son casos que se denominan como emblemáticos. Yo creo que los operadores de justicia deberán de hacer su trabajo sin presión alguna. Los abogados tendrán que hacer su mejor labor para tratar de demostrar su culpabilidad como la parte acusadora y la inocencia como la parte defensora. Ahí será el juez o la jueza que determine al final de cuentas el grado de participación, si lo hubo, el grado de responsabilidad, si lo hubo, condenar en el caso que se encuentran los méritos y la evidencia necesarias o absolver en caso de que no lo hagan.